Mi nombre es Douglas Peña. ¿De dónde sos, Douglas? Soy de Venezuela, pero vivo en Buenos Aires hace ya seis años. ¿Y viniste a jugar al Beach Volley? Sí, sí. Nosotros jugamos Beach Volley ahí en la Mutual de Buenos Aires. ¿En la Mutual de Buenos Aires hace mucho tiempo? Tengo dos años practicando el deporte, así que... ¿Y como integrante de un país caribeño, ya con la cultura del Beach Volley en la piel? No, la verdad nunca había jugado Beach Volley, no, no, así que está bueno recorrer a la Argentina jugando este deporte. Y conocían el torneo, los invitaron especialmente, ¿cómo llegan tan distantes de donde viven ustedes hasta este pueblo tan pequeño del departamento de las colonias? Mirá, en el grupo de Volley tenemos a un santafesino, así que él nos comentó de este torneo, ha venido en dos oportunidades anteriores a esta, así que nos trajo a todo el equipo. ¿Y con quién viniste? ¿Quiénes te acompañan? Mirá, nosotros vinimos a un equipo que se llama Los Manijas. Los Manijas. Sí, sí, vinimos Paula, Frank, Caro y yo, siempre entrenamos juntos, Beach, vamos a los torneos de Buenos Aires y algunos alrededores y bueno, este es el primero que salimos tan lejos. ¿Y vienen a ganar o vienen a competir? Digo, ¿el espíritu es netamente competitivo, usted digo, para recorrer tanta distancia? A ver, sí, siempre con ganas de ganar y ganas de comernos la cancha, pero también a divertirnos, es lo bonito del deporte. ¿Cuántos partidos jugaron hasta ahora? Estamos en el sábado de la tarde. Hemos jugado dos partidos, sí, dos partidos, perdimos el primero, pero como la selección, ganamos el segundo y vamos adelante. ¿Y la experiencia de carpa, digo, están amigados con esta historia? ¿Suelen ir en carpa? Sí, bastante bien, bueno, no, no solimos andar en carpa, pero bastante bien, estamos todos ya aquí acoplados. Acoplados, se han pintado, o sea, ¿se vinieron todos aprovisionados, comida, bebida o se compra aquí? Se compra acá, se compra acá todo lo que es insumos. ¿Te conocías con algunos otros jugadores, digo, la gente del Beach se suele conocer, es un mundo grande, es un mundo más pequeño? Es un mundo pequeño, en sí nos conocemos algunos, hemos ido al circuito de Rosario, así que también conocemos a algunos acá. Gracias.